El nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, cree que Venezuela ya no se encuentra polarizada o dividida en dos. Según el periodista, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta un 80% de rechazo y la oposición debe tratar de capitalizarlo. Torrealba recordó que el norte de la oposición debe ser acercarse al pueblo y derrumbar el argumento oficialista que incluye la violencia física y verbal.